El fútbol, una pasión. Hola, soy Monseñor Miguel, capitán de este equipo. Unión. Esfuerzo. Somos dióceses de la ceiba y tienen compromiso con este equipo. Alegría. Hermandad. Esperamos el primero de febrero en el Estadio Sereño a las ocho de la mañana. No falten. Diócesis de San Pedro Sula versus diócesis de la ceiba.